Hola a todos, soy Jules y nuevamente los saludo en compañía de Wacom. También damos la bienvenida a las personas que nos siguen en esta serie de videos enfocados a la iniciación al modelado 3D con C-Brush Core y la nueva Intus 3D. En este video vamos a conocer los primeros pasos para trabajar con pinceles y herramientas básicas. Y bien, comencemos. Cerramos esta ventana de Homepage y vamos al costado izquierdo donde tenemos las herramientas contextuales. En la parte superior encontramos el pincel estándar. Basta con un clic para desplegar la librería de pinceles. Cada uno tiene características únicas para intervenir o modificar nuestro objeto. También podemos encontrar un acceso rápido a los pinceles de uso frecuente en la parte inferior. Ahora que tenemos claro donde se encuentran los accesos para nuestros pinceles, ahora con el pincel estándar vamos a hacer un clic sostenido en la superficie de la esfera y lo desplazamos hacia abajo. Podemos ver que ha generado una saliente en la esfera. El efecto opuesto es una hendidura. Para activar esta función vamos a la parte superior y activamos el botón C-SAP. Vamos a ver ahora el comportamiento que tiene. Ha generado una hendidura. Bien, si quiero cambiar el ancho de este paso vamos a Draw Size. Aquí podemos ampliar o reducir el tamaño del pincel. Notamos que el selector dispone de dos aros rojos. El exterior hace referencia al tamaño y el del centro al focal shift. Más adelante iremos viendo estas funciones. En este momento tenemos activo el C-SAP y vamos a dejarlo por defecto en C-Add y vamos a activar el botón. También podemos controlar la intensidad de la fuerza o presión. Para ello vamos a la opción C-Intensity y subimos el porcentaje. Una vez ya tenemos definido el tipo de intensidad lo probamos sobre la superficie. Y ahora nos damos cuenta de que tenemos una saliente más pronunciada. En este momento usamos el pincel Move y la percepción con esta herramienta es la de manipular una plastilina digital. La idea es dar forma básica usando esta esfera para posteriormente agregar detalle. Desde este punto lo ideal es contar con una referencia para poder generar una silueta acertada. Eso lo veremos en un paso más adelante. Vamos a girar la ventana 3D usando la opción Rotate del costado derecho. Esta opción me permite trabajar en la parte posterior de mi modelo y asimismo tener un poco más de control sobre lo que quiero realmente con esta transformación de la esfera. Finalmente, tengo un punto activo donde lo que hago en este costado o que hago en este punto se ve reflejado en el otro lado, en el lado opuesto, ya que tiene la simetría activa. Y bien, espero puedan poner en práctica lo que hemos visto hasta el momento. No olviden seguirnos en redes sociales y también nos pueden dejar sus opiniones en los comentarios del video. Gracias y hasta la próxima.